El proceso que hace un antes y después en el ámbito de la seguridad privada es justamente regular la capacitación, definir los contenidos con los que están siendo capacitados, que les permita tener realmente herramientas para responder de una forma mucho más técnica. Antes no existía ningún registro, no existía ninguna capacitación y era un empleo que una persona podía encontrar, pero sin ningún medio para poderlo ejercer. Creo que eso era un tema muy complicado para el Estado, porque al final los guardias de seguridad están cumpliendo una función importante que apoya, que aporta con la materia de seguridad ciudadana y convivencia social pacífica. Por eso para el Ministerio del Interior es fundamental mantener esta regulación, mantener este control en su capacitación, mantener un registro también de cada uno de ellos, y que también ellos puedan tener un oficio que el día de mañana les permita trabajar, pero contando, como decía, con técnica, contando con herramientas para poderlo cumplir. Ha sido un proceso bastante importante, bastante arduo, que ha enfatizado el Ministerio del Interior. El día de hoy estamos entregando 989 credenciales y como les decíamos, a cada uno de ellos al momento de su entrega deben hacer un buen uso de este documento. se están incorporando a este espacio de trabajo y deben hacerlo con mucho compromiso, con mucha honestidad, con mucha responsabilidad con la comunidad a la que ellos también van a prestar su servicio.